De tu mano, poco a poco, aprendí a soltar Somos uno, somos todos, contigo uno más Dame magia, equilibrio, ganas de bailar Y rompamos la ley de la gravedad Sin colores, ni banderas, juntos somos más Emociones verdaderas, ganas de gritar El cielo, la cometa, que quiere volar Al planeta que tú me puedas llevar Y soy sonido de tu voz Y tú, el coro en mi canción Entre tú y yo, viento y aire Puedo sentir como un ave Entre tú y yo, está la clave Puedo sentir que lo sabes Entre tú y yo, somos parte Puedo sentirme a un gigante Entre tú y yo, y ese instante Saber que el sol, siempre, siempre, siempre sale Aprendimos que si duele y con amor se va Esta fuerza tuya y mía crece más y más Si te pierdes Mira al cielo Allí todo está Es la luz Es la luz, la esperanza Me guiará Eres alguien en la vida En quien puedo confiar Eres fuerza La positiva posibilidad Hay momentos que los miedos nos hacen dudar Pero siempre hay una mano dispuesta a ayudar Y soy sonido de tu voz Y tú, el coro en mi canción Entre tú y yo, viento y aire Entre tú y yo, viento y aire Puedo sentir que lo sabes Puedo sentirme a un gigante Entre tú y yo, y ese instante Saber que el sol, siempre, siempre, siempre sale Entre tú y yo, viento y aire